Hola, soy Melissa Alcántara, profesora de informática, y hoy vamos a ver el comando luces. Luces se divide en puntual, distante y foco. Vamos a trabajar primero con puntual. Para trabajar con luces, con todos los tipos de luces, el dibujo tiene que estar en vista superior y nosotros nos vamos a guiar con las coordenadas. Muchas veces pueden estar desactivadas. Para activarlas, me paro en el espacio blanco, botón derecho, y voy a absolutas. Relativas no, tengo que trabajar con absolutas que son X, Y y Z. ¿Dónde se encuentra el comando? Voy a ver, render, luces. Elijo luz puntual. Nuevo. Donde dice nombre de la luz, siempre tiene que ser nombre sin espacio. Si hacemos un espacio en el nombre, no toma el comando. Intensidad. Más suave o más fuerte, dependiendo del material que nosotros tengamos. Sombras. Siempre activar. Sombras activa. Color. La ausencia de los colores genera el color que yo quiero para mi trabajo. En este caso voy a elegir rojo. Y ahora sí, voy a posición. Voy a modificar. Como le dije, nosotros nos tenemos que guiar por el cursor que se va desplazando a través de las coordenadas. ¿Y qué pasó acá? Mis coordenadas se fueron a relativas. Entonces, ¿cómo las vuelvo? Absolutas. Botón derecho. Absolutas. Debido a que cambio a X, Y y Z. Si yo dejo mi posición acá, la luz puntual va a alumbrar solamente este sector. Si yo lo posiciono acá, mi cursor va a alumbrar acá. Yo quiero alumbrar este rincón. Entonces, me posiciono ahí. Me guío por los números de las coordenadas. Y donde dice, indique la ubicación de la luz. Escribo, sin mover el mouse, escribo. 31 de X, 31 de Y y coma. A Z le voy a dar el valor de dónde queda ubicada la luz. Si quiero que genere más sombra, lo doy más abajo. Quiero que genere menos sombra más arriba. Va a depender de cómo quiero trabajar con mi dibujo. En este caso, mi dibujo tiene una altura de 8. Le voy a dar 10, por ejemplo. Enter. Volvemos al cuadro. Ponemos aceptar. Aceptar. Está mi luz creada. Y para ver cómo quedó la luz, voy a perspectiva. Veo que la luz está elevada. Y voy a ver, render, render. En este cuadro, ponemos sombras activas. Siempre. Y ponemos modelizar. Como ven, la luz está ubicada acá. Y generó dichas sombras. Tengan que ir cuidado, que si muevo el mouse, se sale el dibujo. Tengo la muestra y voy de vuelta a modelizar y dibujo, figura, la sombra. En el próximo video, veremos luz distante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!